Un total de 70.500 estudiantes de bachillerato se sometieron a la prueba avanzo. Las evaluaciones iniciaron hoy con un cuestionario socioemocional. Mañana martes será el turno para las asignaturas de matemáticas, sociales y un estudio vocacional. Mientras que el jueves se tendrá ciencias, lenguaje e inglés. Además esta prueba contiene también pruebas especiales para... Vamos a hacer, hasta hoy tenemos identificado tres estudiantes que van a hacer la prueba en braille. Verdad que nos va a permitir acompañarlos porque como dije antes es una prueba que se hace en línea. Según el ministro interino de educación, más allá de la evaluación del estudiante, buscan conocer cuáles son las debilidades del sistema educativo para realizar planes de mejora. Además dijo que la ponderación de avanzo no influirá en si un estudiante pasa o no de grado. La prueba tiene una ponderación de 15 puntos, 15%, verdad, a diferencia de la prueba anterior que tenía 25. Esta prueba no afecta, digamos, el que el estudiante pueda aprobar o reprobar un grado, sino que es más bien una herramienta para nosotros para poder identificar aquellas áreas de mejora. Por su parte, algunos representantes de gremiales de maestros tienen sus propias observaciones hacia esta prueba. La nota sumativa, la prueba de conocimiento, debe valer el 70% y el 30% las tareas. Y de esa manera se va a exigir más a los estudiantes a que se preparen. No debería tener ningún porcentaje de ponderación para promover un estudiante. Y, por supuesto, es importante también replantear que debe de consultarse de la comunidad educativa sobre cómo poder mejorar el sistema de acuerdo a los resultados o mediciones que esta prueba da. Para Daniel Rodríguez, la forma de evaluar debe de tener un replanteamiento en el cual se incluya el conocimiento desde educación inicial hasta educación media. Tenemos un divorcio entre la educación básica con la educación superior y prueba de ello los resultados que hemos tenido en la Universidad Nacional. La prueba finalizará el próximo domingo 20 de noviembre con la participación de los estudiantes bajo la modalidad flexible. Wendy Valladares para Tele2.